bienvenidos gente a otro episodio de de NCU's Dead Podcast hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de Falcon and the Winter Soldier en este episodio número cinco como en los todos como en todos los episodios vamos a estar discutiendo si es verdad que el NCU está muerto Ángel se ve con como gráficas de PlayStation 1 ahora mismo y me cago en tu madre perdón eso no era eso es lo que pasa cuando cuando no aceptas a John Walker como tú no empecemos no empecemos en el episodio pasado si lo vieron Madrid yo tenemos una discusión Madrid es Team Walker yo soy Team Walker full Team Walker 100% como siempre en nuestro podcast vamos a estar hablando sobre si es verdad que el NCU está muerto y lo vamos a hacer con un riguroso proceso de análisis que a veces significa con data y a veces significa simplemente dar nuestra opinión de plebeyos sobre las series porque al final del día estos son solamente opiniones así que vamos a empezar hablando de episodio cuatro tengan en cuenta que yo espérate espérate que está pasando o sea yo maravilla maravilla yo preparo tragos para qué ángel qué tragos tienes hecho para esta semana como pues como le mencionaba verdad Madrid te puedes poner en mute como les mencionaba la demuestra cámara gente que esto es diferente como les mencionaba me voy en el episodio pasado gracias Madrid gracias por irte bye en el episodio pasado Madrid dijo que era Team Walker porque según él Walker Walker no había hecho nada este trago de este episodio es en honor a él se llama el nombre como cualquier nombre le puse Blood on the Shield algo así o Blood on the Captain es una de las dos si lo traduzco sangre en el escudo o sangre en el capitán y que tiene este trago déjame levantarlo está súper oscuro ya ya parece sangre de verdad pero es un trago simple esto es el espumoso que ustedes es el favorito de ustedes no importa y en mi caso verdad como era Falcon Winter Soldier hay una paleta que si la pueden ver ay se fue se fue la perdí acabé de perder la paleta pero es una paleta de IC rojo y azul y pues aquí está mira la sangre que derramó Walker yo lo que escuché es que esto es un espumoso así que esto es algo elegante algo con gracia que a veces le cae un poquito de sangre esas cosas pasan esas cosas a quien no le ha pasado eso de de momento que tiene un poco de sangre en sus manos eso va a ser tu excusa más bien excusa John Walker no hizo nada malo y esta serie hace un esfuerzo tan ridículo con la música de ponértelo como si hiciera algo malo y es como que todas sus decisiones son buenas o justificadas este episodio número 4 llamado The Whole World is Watching es un episodio pivotar en la serie aquí es donde este es el episodio que define la serie y actually es mi episodio favorito so para mí la serie tiene tres buenos episodios de seis tres son buenos uno la mitad la mitad si la mitad cuatro gran parte del cinco momentos del dos ahí es donde está el tercero entre esos a mí no me gusta episodio tres tiene cosas buenas episodios el último episodio tiene cosas buenas es esas cositas entre medio para mí le restan so en este episodio número cuatro tenemos este conflicto entre todas estas partes John Walker de momento te lo ponen más que un personaje inseguro lo siguen justificando sigue estando esa parte con Lemar específicamente lo vemos con él en un café reunido en donde le dicen las tres medallas son básicamente el recordatorio de los peores tres días de mi vida pero también vemos como Lemar y su esposa lo mantienen grounded que eso fue algo que discutimos en el pasado episodio en este episodio vemos a Falcon de Winter Soldier todavía tenemos a Baron Simo este es un episodio bien dinámico porque tenemos la escena de la de Wakanda peleando con ellos en el apartamento de Simo Simo escapando no y no solo eso en este episodio tenemos en este ya yo perdón es que estoy un poquito lejos en este episodio tenemos tenemos el no tranquilo voy a dejar así no me molesta tenemos se volvió lo que iba a decir ah tenemos el flashback de de Wakanda como cuando le están diciendo los códigos para ver si le quitaron el programa a ti Sebastián está entiéndole como si fuera un dragón lo da a todo a él ahí mi actor favorito de esta serie Sebastián lo cual a veces hace que me moleste porque y esto es algo que no mencioné en el primer episodio en el primer episodio dedicado a Falcon de Winter Soldier yo pienso que hubiera sido mejor ver una serie aparte de Falcon y una serie aparte de Winter Soldier y después hacer una serie de ellos dos juntos y que no tienen que ser series de seis episodios una serie de cuatro episodios de Falcon una serie de cuatro episodios de Winter Soldier y después básicamente hacer una segunda temporada que sea Falcon de Winter Soldier para ambos personajes porque las partes dramáticas y la parte social funciona bien por separado específicamente esto lo vemos en el primer episodio cuando ninguno de los dos está juntos pero juntos como que para mí nunca nunca hacen clic es que también no son como las mismas experiencias como que no hay forma de que realmente puedas unir las partes dramáticas de Sam con las de Woke y entiendo lo que tú dices no hacen clic porque cada uno tiene ese struggle tan personal que me iba estando solo en una serie me hubiera sido mejor eso es a lo que me refiero y como dije no tiene que ser una serie y seis episodios no, dos, tres, cuatro episodios máximos para cada personaje que fuera como un preámbulo a esto o incluso una serie pero tú sabes que fuera como un prólogo a Falcon and the Winter Soldier porque entonces le quitas el bagaje de tener que introducir estos aspectos y podías profundizar incluso más en ambos y como quizás ya ambos personajes estaban a mitad de camino de su parte más psicológica o emocional o personal pues podías concentrarte en la parte Marvel-ish que en este episodio si en alguno es donde mejor funciona como integran a las de Wakanda a estos soldados estamos con John Walker con Lemar en este punto en donde la Wakanda le da una pena a todos y cuando la que nos acoge a todos a papi yo de esta escena tú dices cuando le quita el brazo papi que yo está le está haciendo el puño de Kilby lo mejor es la pregunta de Sam tú sabes que voy a hacerte eso el asombro en la cara el asombro en la cara de Moquí es tanto que la pregunta que Sam como que lo mira y le dice tú sabías que será posible y la cara pero entonces la cara de Moquí es como que en serio tú hiciste eso y la cara de ella es como que papi estamos en guerra yo te voy a dejar ganar ¿ustedes crees que porque nosotros tuvimos un momentito de conexión hace 5 años atrás eso no es así papi eso no es así eso no es así aquí también seguimos viendo las inseguridades de John Walker en donde él entiende porque no le pudo ganar un super soldado de cierta forma aunque no le gusta porque es un humano pero cuando le ganan las guerreras de Wakanda es que no debería sentir ningún tipo de bochorno ellas le ganaron a todo el mundo esas tipas pelean esas son las espectanas de Lenzy y Joe no le ganaron para nadie o sea cuando estos soldados pueden pelear con la gente de Atlantis que eso lo vamos a ver cuando hablemos de Wakanda Forever que son super humanos todos los de Atlantis porque están bajo esas presiones o sea esta gente si bien Sam está acostumbrado a pelear con super soldados o con seres así esta gente está a otro nivel o sea del conocimiento que se tiene ya de Wakanda él no se debería frustrar porque tú entenderías que la Dora Mirage que es la guardia de Wakanda de lo que se conoce son unas bestias en lo que hacen ¿por qué te vas ¿por qué te vas a traumar comparándote con Miran? Ahí es donde yo entiendo que la serie como que sigue forzando el hecho de que Wakanda es malo es como que para mí no funciona ese aspecto 100% porque todo lo que tú ves del personaje no te dice eso y de momento cuando lo intentan forzar es como que por eso es que yo lo defiendo es como que él no hizo nada malo excepto que parte del guión es malo donde te quieren meter a este personaje como que ah no ahora me voy a dar los puños con Sam me quito el escudo papi podemos pelear como si fuera un chamaquito y mientras está pasando todo esto Simo está ahí mirando dice cheque ahora es que me voy se escapa momentáneamente sí se escapa momentáneamente este seguimos hablando de de este conflicto logran rastrear a los flag smasher Sam quiere hablar con Kirin está en un entierro de un personaje que leí que tenía un papel más grande en la serie realmente no vemos nada de este personaje mamadoña mamadoña este la están enterrando so tenemos este otro momento que funciona entre Sam y Kirin donde básicamente están tenemos este debate o esta conversación filosófica en donde le dice yo estoy de acuerdo contigo simplemente estoy tratando de trabajar esto desde otro ángulo y le habla como que tú te estás convirtiendo en una supremacista y le dicen no eso yo estoy luchando contra eso y como que hay momentos en donde ya se da cuenta y donde sale y entra tu amigo y la caga el libreto quiere joder a John Walker y lo está forzando vamos a pensar como John Walker pasó a través de Bucky Bucky se salió porque Bucky se tuvo que haber salido del medio no fue que que él pasó la verdad sí porque llevan más de 5 minutos hablando y le dice como que llevan más de 5 minutos tu amigo necesita ayuda y Bucky eso es culpa de Bucky no es culpa de John ah claro vamos a echarle la culpa a Bucky ahora entre esto en este escenario en particular Baron Simon está esposado este ¿qué más pasa aquí? yo me recuerdo ni ni como Baron Simon lo no como lo 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 o si esto pasó antes o si pasó después creo que esto pasó después o sea primero van a hablan con Kiri y lo de la Dora Mirage es después en el episodio no porque ya aquí tiene el suero del super soldado y es después el lado de escena bueno aquí aquí Baron Simon está porque aquí Baron Simon está aquí lo esposan pero él se escapa y después le hacen a Dora Mirage pero cuando él se mueve el suero del super soldado no 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 él pasa la escena aquí es donde Baron Simon dispara y para que se caigan y hay que empezar a romper las que están en el piso y era Kiri en el estómago y después no sabemos más nada de eso 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 pasó el coge se lo pone en el bolsillo y cuando tiene la pelea con la Toro Mirage es que en su cabeza le da este pensamiento de que ok yo necesito porque es que me dieron una pelaza ahí donde está la conversación con Lemar y como que hacen el hipotético de que tal si yo con un super soldado o sea y Lemar pero él está preocupado de usar el suero porque sabemos que hay gente que se vuelve loca lo cual es medio por eso es que te digo es inconsistente la serie porque está hablando de ese aspecto del suero pero entonces tenemos a todos estos super soldados siguiendo órdenes de una chamaquita y ninguno de ellos se ve que el suero los afectó a tal nivel porque si fuera el suero sería más o sea tú tú nos vieras a todos ellos como locos y Kiri tú específicamente cuando hablas con Wilson tú puedes ver que ella es una persona razonable que es una niña y por eso es que Sam la quiere la quiere ayudar porque la ve como una niña si tiene superpoderes pero para él es una niña y él respeta su causa simplemente no está de acuerdo con que haya explotado a las personas en el segundo episodio y que sea una terrorista porque eso es lo que es él no está él no está de acuerdo con su como ya lo está haciendo con que mate gente inocente true maybe y parte de la gente que está bajo bajo ella tampoco está de acuerdo lo que pasa es que le tienen como mucho miedo hasta ya me quita y eso es una de las cosas como que no para mí no funciona a mí me gustó la actriz que escogieron me gustó físicamente creo que hace una contraposición verdad tan nena pelirroja pecocita es pequeña hace una contraposición bien fuerte a su liderazgo verdad y a su inteligencia contra su edad también pero que a la misma vez es a la persona que toda esta que todo este grupo de adultos sigue porque todos son adultos hubiera sido quizás más lógico si todos fueran niños o sea no niños pero adolescentes que se vienen de la misma edad de ella que fuera un grupo de jóvenes exacto un poquito un grupo más más fácil de influenciar maybe correcto correcto como que es otra de las cosas que a mí no me encanta de la serie como que hay hay muchas piedritas hay muchas cositas que yo digo que no hace mucho sentido este que más de vuelven a a no ella llama a la hermana de Sam pues ella todavía está tratando de y le dice como que nos tenemos que reunir ven solo y cuando digo ven solo no tiene que ver nada con con Kylo Ren ven a Alon con Alon y Winter Soldier le dice no papá no hay ni un minuto de van a este lugar que hasta América también consiguen el lugar con Lemar y nuevamente van a tener una conversación pero como está Bucky pues se forma otro revolú y entonces a Lemar lo ¿verdad? lo lo capturan Lemar se se escapa ¿verdad? porque sigue siendo un soldado sigue teniendo sus recursos aquí descubrimos que Walker usó el suero del super soldado porque lo vemos enfrentarse a un super soldado y patearlo el carajo y después le dobla un pedazo de metal y pues narrativa audiovisual no te lo dicen como que ah lo usó pero tú sabes pero entiendes que lo usó ya sí es bien obvio se usó tenía el suero y yo creo que el punto escena nuevamente uso de CGI con ¿verdad? con aspectos gráficos me encanta como Falcon usa ¿verdad? su turbina para acelerar y las alas y como ¿verdad? como el personaje pelea me encanta como como lo usan en esta serie igual sigo pensando que a Winter Soldier lo nerfiaron Winter Soldier es para estar matando a esta gente de tres puños estos son básicamente civiles o sea no hay nada en este grupo de militantes que me haga pensar que tienen algún tipo de entrenamiento militar ninguno de ellos es como que si hay tipos y están grandes pero es el Winter Soldier papi tú no sabes cuántas personas grandes mató al Winter Soldier so nada mata a Alemary Kitty es la que lo mata actually si no me equivoco ¿verdad? es la que le da el puño y contra la pared antes de ir a eso no se supone que todos los super soldados básicamente son lo que pasa cuando le den un puño a una persona o todos ellos están tú sabes aguantándose están pulling his punches no sabría decirte porque porque tú sabes Sam coge muchos golpes de super soldados en esta serie yes y no se va volando tanto bueno hay momentos donde vuela que pero se detiene I don't know yo creo que ellos yo creo que ellos están genuinamente pulling his punches porque lo vemos desde el principio cuando cuando atacan a el chamaco que tú dices que va a ser el nuevo falcón el pisotón que le dan al principio a torre a torre tú tú sabes que en realidad ese pisotón era para matarlo ese pisotón era sí un super soldado que te da un pisotón yo no sé cómo se va a controlar yo entiendo que ellos están como que pulling punches como que no están dando tan duro sí porque yo entiendo que realmente ninguno de ellos quieren matar al menos no directamente sabe mancharse las manos y por eso es el momento en donde Kiri directamente mata a alguien o sea que es con sus manos básicamente con un puño todos paran es como que uff shit sí como que oh aquí fue y es todo el mundo básicamente todo el mundo deja de pelear es como en Civil War cuando todo el mundo está peleando ellos no se quieren matar o sea Spiderman no quiere matarlo a ninguno de ellos están peleando están peleando pero están jugando es como que so obviamente esto pone a John Walker en un estado emocional está bajo un estrés emocional descomunal le matan a su mejor amigo a su compañero a una persona que él ama y admira y pues lo pone en una presión ridícula y él se va a hacer lo que él piensa que está bien para lo que fue entrenado y se va detrás probablemente del único de los Flag Smashers que era más inocente porque esa es la realidad lo presentan como él no está 100% de acuerdo pero que tan inocente tú eres cuando esta chamaca explotó a un montón de personas y tú dijiste ah no debimos hacer eso pero todavía estás con ella ¿sabes? no sé hay un área gris ahí en donde tú eres inocente pero básicamente John Walker se va a leer porque es el primero que ve y pues tenemos esta famosa escena donde lo matan que es una escena mágica única de la serie porque vemos a Captain America matando a alguien y llenándose el escudo de un poquito de sangre un poquito un poco de sangre y se llama Are the World is Watching porque todo el mundo tiene cámara 4K donde encuadran ahí cinemáticamente lo que está pasando y todo el mundo lo está grabando y vemos a Falcon y a Winter Soldier viéndolo es como que a todo este tipo y tenemos estas imágenes icónicas que eso recuerda un poco a 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 reactor este por la sangre ahí si 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 el poquito de sangre que dice Matilde que tiene el escudo pajitas que le caen a la leche como he dicho siempre yo no sé en qué mundo el MCU trata a John Walker de una manera diferente a todos estos superhéroes Iron Man que es un asesino en serio ninguno era soldado bueno Capitán América sí pero ninguno era soldado americano 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 porque yo me recuerdo cuando explotó los tanques en Afganistán pero ninguno era o sea la imagen escogida por el gobierno tú sabes el montaje que tiene First Avenger cuando vemos a Steve Rogers rescatando rescatando a las personas en donde ninguno de los malos murió a pesar de que lo vemos disparando no claro en ese momento sí pero no había cámaras el problema que hizo las cámaras claramente el problema que hizo los celulares con cámaras no era que lo mataste es que pues tienen que la verdad el problema no es que Captain America Steve Rogers nunca hizo eso o que Falcon no mató a Patrio en el helicóptero aquel el problema es que hay cámaras lo hiciste en un lugar público turístico sin ningún motivo porque si hubiéramos visto que el tipo estaba disparando a la gente pues maybe lo aceptamos el tipo se cayó y gritando no fui yo no fui yo lo mataste eso es lo que yo tengo en video yo lo que sé yo lo que siempre escucho en las películas que Estados Unidos no negocia con terroristas eso es lo que yo sé y cómo es que son terroristas nosotros él sabe yo sé tú sabes él estaba con Kiri cuando explotó a los tipos y después salió el otro día que había uno había empezado a trabajar hace dos semanas ahí era padre Edo gente inocente murió en esta serie esa es la realidad y ese tipo no era inocente ese tipo básicamente mató a Leymar básicamente yo cabrón cuando tú ves alguien con una máscara estilo Saluman pero en vez de rojo en vez de blanco rojo tú puedes distinguir a los orcos verdad que no tú sabes que son de Saluman porque tienen la mano blanca aquí yo lo que veo son gente con máscaras negras y manos rojas para mí todos son iguales todos son iguales todos son iguales no hizo nada malo cualquier no hizo nada malo y el pobre en el próximo episodio episodio 5 que opening más cabrón que opening más cabrón sí está corriendo este tratando de tener un momento a sola para volver verdad en sí porque obviamente le mataron a su mejor amigo o sea hay muchas cosas pasando en su cabeza y vienen estas personas que lo que le desean es quitarle el escudo claramente te escuchas tan funny hablando a ti como que vienen estas personas con un motivo negativo negativo a tratar de engañarlo emocionalmente en su momento más débil y uno un super un asesino por cierto un asesino traidor y el otro es una persona que le dieron el escudo y lo rechazó por ende una persona que no indigna ese escudo a tratar de quitárselo y obviamente puede estar en todo este estrés así que empiezan a pelear dos contra uno por cierto dos contra uno abusadores fuera de chiste la escena está está dura la secuencia está dura la coreografía está dura lo que es el closing del episodio cuatro y el opening del episodio cinco uff está en la madre escogieron este espacio abierto para la pelea lo cual se beneficia Sam está casi todo el tiempo en el piso lo cual hace sentido porque es humano es el único que es humano y así es sí la pelea es más entre Bucky y John Walker a Sam le arrancan las hadas en algún momento John está en un momento a punto de matar a Sam y obviamente esto es totalmente entendible porque está en una presión bien brutal y pues esa quizás es el único momento pero no le dimos la oportunidad porque vino rápido Bucky a taclearlo por la espalda traicionero obviamente que se puede esperar de un traidor asesino que no quiere hablar con el señor chino no se puede esperar nada de persona así un tal White Wolf pero vaya eso eso no suena supremacista White Wolf el Lobo Blanco el Lobo Blanco está raro le parten la mano eso está bien visceral es lo único que podemos hacer partir el brazo yo pensé que no va a partir la espalda cuando le hacen después le parten el brazo y después le hacen la otra movida le hacen la movida de lucha libre lo mataron lo mataron nuevamente me gusta mucho como Sam sigue usando su lo que tiene a disposición para pelear no tiene las alas pero todavía tiene esta turbina probablemente marca Stark super funcional muy probable y nada pues le quitan el escudo otra de las partes que me gusta mucho de episodio 5 es cuando John Walker está en el senado o verdad en esta junta que le quitan todos los privilegios ahora en esa parte está fuerte o sea él le dice o sea no vas a tener beneficio no vas a tener esa es la parte que para mí está fuerte yo entiendo que lo que hizo estuvo mal pero a mí él sigue siendo él sigue siendo un héroe o sea lo que hizo antes como tú le vas a quitar el beneficio de pero bueno es el gobierno hay una de las partes donde yo entiendo que fue efectiva la crítica ese texto político que tiene la serie esa crítica social esa fue una de las partes para mí más efectiva y él está tratando de defenderse y le dicen papi tú no viniste aquí a hablar con nosotros esto no es un intercambio esto es una conversación esto estamos diciendo la que hay y él se encabrona y le mete un puño a esto y escuchamos yo no sé si lo presentan porque no estaba mirando en ese momento haciendo esto pero el sonido fue como que lo que sea que le diste lo rompiste donde estaba y aquí tú piensas de Val Val lógicamente al principio decías what the hell pero ahora cuando sé que quién es o sé lo que es entiendo mucho de lo que pasa en esta serie o sea la información o sea de dónde tiene la información de dónde tiene todo claramente ¿verdad? y esto es adelantándonos pero nos enteramos que ella es la directora de la CIA es entendible el poder que ella puede mover entiendo que no sé si va a ser como su contraparte de los cómics que era agente de SHIELD y poco a poco ¿verdad? se subió los rangos la tienen bien comedia sí a ella sí la tienen bien comedia pero es que yo a mí yo pienso que ella sí puede ella chicken pool de sexy pero pero siento que no se quieren ir por ese lado porque va realmente en los cómics es una sexy vixen una fe fatal que otra cosa es como otra rombida se pasa tirándole a Fury que me encantaría ver la de la Fury en Banter porque me voy a morir entre ellos dos pero entiendo sí entiendo que ella ella es un poquito en comedia es un heavy comedy pero mucho por mucho sí el único personaje que parece que salió de una caricatura y la pusieron aquí entiendo el personaje es una Nick Fury pero es una una Amanda Walker exacto lo único que no o sea no tiene el fist vamos a decirle tiene sus momentos donde es un poquito creepy como dice las cosas como que ok tú tienes pero cuando esta serie yo la vi originalmente claramente no sabíamos quién es o sea sabíamos del personaje pero no sabíamos de dónde tenía tanto poder no sabíamos exactamente por qué tenía tanto poder por qué podía hacer las cosas que estaba haciendo claramente ahora ya sabemos que muy interesante va a ser la jefa de Sharon se supone correcto este so pero si está heavy está heavy en la comedia yo creo que ella está en una película o serie totalmente equivocada ella pensaba que ella está en WandaVision dentro de WandaVision mientras que este todos los demás personas están en Straight Forward y claro tiene un impacto es memorable pero para mí es memorable de manera negativa lo bueno es que es consistente porque la seguimos viendo y básicamente el mismo personaje por lo menos en Black Widow todavía en Black Widow se mantiene igual no me recuerdo en Wakanda Forever Wakanda Forever se ve un poquito más seria en un momento porque la conocemos sabemos quién es ya y le damos un título pero sigue teniendo la comedia porque mencionan lo del divorcio y ella sigue teniendo el mismo que es lo que tú dices como se mantiene en el mismo ritmo se mantiene en el mismo personaje siempre me llega un punto que dices ok después que no me cambies el personaje no me hagas un jump de mucha comedia aquí bien seria acá que claro yo entiendo que el día que ella quiera hacer seria nos vamos a cagar o sea vamos a ver el flip bien grande de la comedia el chistecito a cuando se ponga seria no sé si va a ser en Thunderbolts pero pero verdad obviamente aquí vemos las raíces verdad o las semillas que está sembrando el encillo cuando ella le da esta tarjeta negra a Walker y le dice como que esto es lo mejor que te pudo haber pasado relax relax espera yo sé que te metiste el suerito te metiste los esteroides eso hello como tú sabes tanto ya pero no te preocupes cuando yo te llame tú me llamas cuando yo te llame responde coge el teléfono por favor está bien lo único que tengo que decir y yo so este episodio número 5 básicamente Sam tiene el escudo también me gusta mucho el episodio número 5 porque entonces vemos a Sam y a Winter Soldier ambos aceptando las responsabilidades que tienen no todavía no lo no lo han ejecutado pero Sam este episodio está con la familia es un episodio que era necesario después de estos hikes que tuvimos en episodio específicamente episodio 4 episodio 5 baja y nos vuelve otra vez con la familia están arreglando el bote Sam está utilizando favores verdad o el cariño que las personas del pueblo verdad donde ellos vivían o viven él le tenía a sus padres para ayuda lo cual habla sobre la comunidad verdad al final del día son las personas las que hacen la comunidad y si aunque el gobierno no esté de tu lado aunque los bancos no estén de tu lado todavía hay formas de sacar y esto lo hemos visto mil veces cuando se piden donativos o sea hay algo bonito en este episodio y también vemos a Sam a Sam entrenar con el escudo y ese montaje es súper cool sin contar la escena donde se nota que es un Stormman que se le ve en la cara el Stormman yo le dije si ese escudo le da Sam lo mata sí hay un par de partes que lo esquiva yo no me atrevería yo soy tan cobarde que yo estuviera bajándome todo el tiempo yo decía lo mata lo mata bueno está con un Bucky que es como que lo vemos por primera vez tirando el escudo porque primero lo vemos tirando el escudo y se queda stock en un árbol y después vemos que le puso lo las cosas esas como ellos agarran el escudo ellos meten la mano en él porque es que ellos como que lo agarran así como si tuvieran magnetismo en las brazas se supone que sea con magnetismo eventualmente pero si el escudo tradicional es con correas como tú metes la mano tan rápido en ese escudo que viene una de las cosas que me pareció curiosa es que cuando están por primera vez en Luisiana Falcon y Winter Soldier y se han tirado por primera vez el escudo se ve como que no tiene nada en la mano probablemente no tenía nada en la mano se ve bien light y hace punto y se bota y después Winter Soldier lo coge y lo tira y están pasando mientras está hablando entonces Falcon le dice como que tú lo que estás haciendo es vengarte y no te has puesto al servicio de las personas a las cuales le quieres pedir perdón hay un banter entre ellos dos que me gustó mucho después vemos a Winter Soldier buscando a Simo Simo está en la tumba de su familia en este en este momento que él le hizo y y Winter Soldier llega y la punta de la pistola esa escena también me gustó mucho y dispara pero no tiene bala la bala es en cámara lenta cuando se usa la cámara lenta así para dramatismo funciona hay una parte que no me gustó que es Winter Soldier caminando por el muelle en cámara lenta como que en ese mismo episodio es como que tenemos toda esta dinámica y estos montajes de arreglando el bote ¿por qué lo pones en cámara lenta? ¿por qué lo pones en cámara lenta? ¿qué me estás tratando de decir? este creo que después de que creo que es cuando los neres están jugando con con el escudo y como se levanta y los neres dejan el escudo aunque tenemos estos momentos de reflexión de los personajes que no me molestaron fueron efectivos eh después de de entregarle a Simo a la Tevokanda le pide un favor más todavía no vamos a ver cuál es este favor entre el montaje de que está arreglando el bote Winter Soldier le da un mega este un mega y le empieza a ayudar moviendo cosas porque obviamente es un superhumano so también hay como que un flirteo con el hermano de Sam que yo estaba ready para eso pero entonces sabemos que Winter Soldier tiene en China a Tom a una tiene a Samantha gente blanca al fin podemos decirle white privilege white privilege en su máxima expresión so este un episodio que un episodio low pero un episodio que necesitaba ser low para que los personajes reflexionaran y eso es lo que me gusta entre esto los los malos están planeando qué sé yo qué carajo y eventualmente atacan a este senado grupo de personas que da la vibra de Doctor Strange Glove de Kubrick como que estas personas con poder de diferentes áreas que que básicamente están manejando el mundo y están manejando todo esto de la por lo que los Flag Smashers están peleando en contra y pues los Flag Smashers pues atacan este lugar y el episodio acaba con Sam abriendo la maleta y vamos para el último episodio un episodio que tiene muchas cosas buenas este una de las cosas que vimos en el episodio anterior es que el 5 es que Sharon llamó a a alguien a Batro que si no me equivoco está en la que sale en la primera escena del episodio 1 y el que sale también en el barco en sí en Winter Soldier es correcto yes en América que si no me equivoco es un luchador de UFC por eso es que se mueve bien no sé pero y y es un personaje de cómics en los cómics es súper hilarious voy a poner una imagen de él es un personaje que definitivamente uno de esos personajes que no se puede dar fiel al cómics porque es bigotito es bien gracioso y obviamente pues lo convertiste en un badass básicamente en este francés grande me gustó mucho como lo utilizaron también me gustó mucho ver la diferencia básicamente Falcon no le puede ganar Falcon Falcon está y él no es un súper soldado no él no es un súper soldado pero le da pero le da esto es lo gracioso de este episodio el episodio es enfocado en esta noche en esta ataque terrorista en donde quieren matar a todas estas personas de poder que son las que están evitando que 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 el mundo sea como básicamente como estaba antes de Blink con la frontera abierta so Kibri está puesta por el problema y es como que no importa no importa si yo muero hoy si esta gente se muere estamos bien no es lo eso es el peor de los casos si si los podemos usar como rehenes para nuestra causa mejor todavía pero dudo que eso pase so están todos estos elementos puestos en mesa Sharon está con el camuflaje pendejo ese de de Winter Soldier este una de las partes que odié es cuando Kibri llama a Winter Soldier y él está como cinco minutos hablando con ella para y Sharon le dice you only have one job entonces te estoy diciendo que lo nerfieron en todos los niveles esta gente supone que sea inteligente y esta noche chamaquita básicamente lo distrajo por cinco minutos para que para atrasarlo y lo atrasó en efecto vemos en todo esto a Falcon en el aire no lo no lo se verán todavía hasta que le mete con el escudo a a quién es a Kibri es como un soldado normal es un soldado normal y se ve doloroso yo no sé yo no sé tú ese tipo el esto se le rompió si ese no ese tipo eso nada bien duro cuando él tiraba que le daba y yo ya lo rompió una caja eso tiene que haber roto los huesos del corazón no sé aquí este hueso aquí estilo Mortal Kombat roto ese tipo necesita una cirugía de la órbita porque ese ojo nunca le va a funcionar igual te lo digo esta gente superhéroe destruyendo vida un hueso a la vez nos revelan el traje comic accurate no hay ningún problema con eso pero este es el problema este es francés y durante como cinco minutos Falcón está peleando con este tipo con este humano normal porque Falcón al final del día es un humano pero tú tienes estas alas de vibranio o sea tú tienes mil recursos para ganarle a este tipo o simplemente huir de la pelea que es lo que termina siendo either way mientras que el otro pendejo está hablando por teléfono y la única que está haciendo más o menos algo es Sharon que está pendiente de lo que está pasando y que Sharon mata al tipo amigo cuando le tira que dice cuando le enseña que ya lo acepta ah una bomba de humo de mercurio y otras cositas que básicamente convirtieron al tipo en puré Sharon que es carajo amiga amiga ¿cómo te explicas eso? o sea ¿what? ¿cómo? ¿cómo tú? porque yo el senado al final del episodio yo si te perdonamos pero nunca escuché ¿nos puedes explicar qué pasó aquí? ¿qué fue? yo lo encontré así ¿quién derritió yo lo encontré así? eso no es problema mío básicamente los terroristas están encubiertos también y meten a todas estas personas de poder en diferentes carros blindados pero los encierran ahí y Winter Soldier llega a donde ellos pero uno versus un montón de super soldados y en verdad le están dando una peda por algún tipo de sazón nuevamente todavía no entiendo porque Winter Soldier se supone que Winter Soldier partiera a esta gente pero le están dando una peda y de momento llega el protagonista de la serie por eso el final de la serie es Captain American de Winter Soldier es por este momento en donde John es aquí es aquí donde ahora si hay un momento en la serie en donde yo me levanté y aplaudí fue en este momento cuando John Walker llega con su nuevo escudo que es un escudo escudo de lata de espor soda pero lo hizo su nuevo escudo y lo tira y Kiri le da una patada super cool Kiri por cierto badass y lo espetan en el desto y él llega y le dice como que ella le pide perdón como que ah yo no quería matar a nadie que no fuera importante la cagaste la verdad que tú dijiste tú puedes morir o sea tuviste lo que él hizo cuando pasó lo que pasó como tú te atreves a decirle ahora ah no es que era persona que no era importante o sea yo no lo quería matar y él le dice tú estás diciendo que Alemán no era importante y ella double down no es importante para la pelea y yo cabrón partéle el cuello hazle un mano a Steve hazle una cabrón hazle una llave de lucha libre sabes de estas que salen mal y no sé hazle un rompele la espalda como vaina Batman yo necesito ver a esta tipa muerta eso es lo que yo estaba yo ahí full team si en algún momento yo si en algún momento hubo una duda que nunca lo hubo de que yo no fuera Tim Walker pero si en algún momento hubo una duda ese fue el momento en donde yo dije todos estos cabrones están mal todos estos cabrones están mal este es el verdadero protagonista de esta serie en esto Falcon está tratando de bregar con un helicóptero que también tiene RN tú sabes no tiene nada que ver Aaron tú tienes alas de Wakanda esas alas son de Vibra seguro tú puedes partir ese helicóptero obviamente tiene RN no lo va a hacer pero nada al final termina llevándose el tipo como hizo en el primer episodio y pues porque consiguió con con el pajarito ese electrónico que tiene casualmente había alguien que ¿verdad? exactamente con su head había una piloto ahí y mientras eso es en verdad que eso está bien nada que ver bien aburrido mientras que estos dos se están matando con los super soldados y entonces a Winter Soldier le da un puño y se cae a una construcción y hace el super hero landing que no lo vemos bien porque no lo grabaron bien porque la serie es una mierda en ese sentido a veces en donde no utiliza sus textos sus momentos icónicos y los deja pasar entonces este sigue peleando y aquí el verdadero heroísmo uno de los carros porque Winter Soldier logra abrir uno yo pensaba que se le iba a romper el brazo estilo estilo Ghost in the Shell se le iba a romper el brazo pero no logra abrir uno pero el otro Kiri lo tira lo prende y deja que conduzca para que se caiga y se muera a estas personas y John Walker tiene el momento de decir irse atrás de Kiri y matarla como la pelirroja perra que es o salvar a estas personas y que hace un héroe tomar las decisiones correctas y no me puede dejar que no está cool cuando empieza está super cool se emocionan tanto y te recuerdo sí este ese momento porque es el momento de redención del personaje ahí jala el agua el auto el agua pero le aparecen como 65 soldados que no sé dónde están porque no los había visto ajá sí siguen apareciendo y ahí y que pues ahí viene pues Falcon y pues no 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 tú perdóname y cuando hay gente que está grabando lo que está pasando ahí llega el vela huida de Falcon a hacer lo que ya este había hecho vamos a hablar claro este Falcon verdad como este tipo de personas inseguras ya John Walker superó esa etapa de inseguridad ahora Falcon el inseguro el que quiere ser captada de América pues no voy a empezar porque yo no sé cómo él podía ni siquiera mover los brazos así él sigue siendo humano está bien pesado y utiliza la tecnología es como la de Stark que le dio verdad que usa palo del puente en en Nueva York pero obviamente sabemos que es de Wakanda porque este traje particular es de Wakanda so como quieran está bien lograda tenemos a a Winter Soldier y a y a y a y a John Walker porque técnicamente ahora Falcon es Captain America este los tenemos ahora los tenemos los tres juntos y es el Black Falcon no es el Black Captain America yeah kind of yeah es el Black Captain America kind of kind of so se van detrás de esta gente adivinan cómo agarran a todos adivinan cómo lo agarran con la aplicación con la aplicación con la aplicación cabrón cabrón lo agarran con el Pokémon Ghost de los Flag Smash yo no puedo creer esto yo no puedo creer que esta serie de mierda hubiera hubiera planteado esto desde el primer episodio para este final de mierda así cómo que se podía hacer desde el principio o sea tú me estás diciendo que Torres todo el tiempo sabía dónde estaba esta gente tú me estás diciendo que Torres todo el tiempo sabía dónde estaba esta gente y que lo capturaron con el Pokémon Go cabrón esto es ridículo mientras tanto Sam y Kiri Kiri se encuentra con Sharon sabe este cabrón mata a este cabrón Kiri le pega un tiro a Sharon Falcon aparece todavía es Falcon técnicamente yes empieza a pelear él no quiere pelear con ella super cool este le pone la pista ella lo va a matar ella lo va a matar porque ella está lista para matarlo por la causa yes y ahí pues Sharon se aprovecha y le pega dos tiros pam pam le puedo pegar un tiro en el hombro no papi en el pecho y en el estómago sacarla de uno la mata básicamente lo que sospechábamos nos enteramos que aquí el power broker es ella sí no ella es el power broker este nada Falcon viene volando la pone en una camilla y empieza a hablar con los del senado en este discurso político un vómito de lo que la serie quería decir realmente cuando hubiera sido mejor dejarlo un poquito más sutil hay cosas que dices que funcionan hay otras que como que tú le llamas terrorista le llamas cabrón son terroristas literalmente son terroristas esta gente iba a matar ya mataron pero querían seguir matando a otras personas hay partes de lo que él dice que funcionan hay otras que no al final del día es como cuando tú tú no te bebes un vaso de agua con gotas de cloro es como que si no funciona si no funciona algo la base de su argumento es débil eso es lo que digo y te están tratando de vender este mensaje patriótico y de caguayá ahí todos unidos jamás serán vencidos ¿sabes? es una cosa rara eso es speech para convencer a las redes sociales de que él es el capitán americano ah claro porque él sabe que lo están grabando este obviamente vemos el ego de Sam Wilson aquí este que por otra parte vemos a Isaías que lo está viendo y porque uno de los conflictos que tiene Isaías o verdad que se presenta en la serie creo que los trabajadores lo trabajaron decente no la mejor forma pero Isaías le dice como que Sam le pregunta como que ¿por qué no cogiste el mantel de Captain America? porque Steve Rogers estaba congelado y le dicen ellos nunca hubieran aceptado un Captain America blanco negro siempre es blanco mala mía y y le dice como que nunca va a haber un Captain America blanco entonces como que Sam en episodio 5 la hermana se lo menciona como que no te dejes llevar y él dice no él está peleando por la causa y hay una parte de este discurso que habla de eso que es como que él sabe en la posición en la que se está poniendo hay gente que simplemente lo va a odiar por ser él y no y si en este caso se está refiriendo el color pero yo entiendo que esto va a ser como toda figura pública tú hay haters y hay seguidores fieles fanáticos extremos y tú sabes siempre va a haber un poco de todo en el caso de él porque es negro vamos a hacerlo de esto en el caso de él gente no lo va a aceptar porque es negro esa es la realidad si es Capinegro hay momentos en donde funciona este speech hay otras partes donde no funciona cuando trata más de 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 la parte racial a mí no me molesta tanto como cuando trata sobre las partes políticas como que tú tienes que ayudar y el tipo dice tú no entiendes y yo estoy como que ahora no le deben decir que tú no entiendes pero en verdad él no entiende entonces como que ah no tú tienes chavos para para mantener esta gente por tres semanas debe mantener tú 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 dices que sí tú llamas a alguien le mandas un mensaje de texto y dejan de deforestar los bosques y yo ¿esta tipa quién es? ¿esta tipa quién es? entonces ahí hacen una comparación del poder que tiene Thanos con los guantes con el poder que esta gente tiene hay cosas que más o menos encajan pero están tratando de meter tantas cosas hay cosas que que sí funcionan y otras que tú dices no me convence so nada terminando de ese discurso va a donde Winter Soldier y Sharon Sharon está herida se está curando ella sola al final Sharon y Winter Soldier se van le piden ayuda para que el tipo que tiró a la laguna que se debe estar muriendo de hipotermia que lo acercate él le dice claro que sí lo va a buscar después cortamos a él otra vez en Mississippi está contento nunca vendió el barco eso pasó en el episodio anterior Winter Soldier se despide Winter Soldier va y le dice al señor chino que él mató a sus hijos nuevamente cabrón yo quería ver esa escena completa estaba ahí en emotivo yo estaba ahí como que la cortaron papá saliendo después yo no esperaba que el señor lo perdonara pero tú sabes no que le dijera como que ah me obligaron no cabrón explícale yo era un soldado de la corporación pero me gustó que después de eso como que cuando está hablando del señor se quita el guante y como que en ese momento lo seguimos viendo sin el guante hay un proceso de aceptación después vemos a Alfred explotando a los que se iban a escapar que capturaron con el lab Simo estaba pero como quiera está moviendo fichas de ajedrez me hubiera gustado que hubieran dado un pane un zoom back a veces y ver a otras personas dentro del draft pero no por lo menos lo vimos ya lo habían visto en Civil War yo creo que es que aparece por primera vez la serie básicamente termina otra escena con Val y John Walker donde lo vemos formalmente como US Agent el traje negro la versión negra del traje que él tiene y él está feliz porque nuevamente él no hizo nada mal ahora tiene trabajo tiene seguro social tiene beneficio Val MVP para ayudar a John Walker Val MVP porque ella vio la realidad del muchachito el muchachito y el muchachito necesitaba ayuda y ella lo ayudó eso es una causa benéfica eso es como un make a wish es lo que yo entiendo que ella hizo so 100% estoy con ella después vemos que perdonan a Sharon en una escena post crédito le ofrecen el mismo trabajo y yo estaba pero cabrón ella controla un montón de cosas para qué puñeta ella quiere ese trabajo y después cuando la vemos salir pues llama a alguien y le dice como que papi ahora voy a tener control y poder información ahora esto se jodió ahora sí que tengo ahora sí que olvídate de los super soldados ahora sí que tengo contratos aquí ahora sí que tengo contratos ahora ahora sí esto se jodió porque obviamente ya se quiere vengar del gobierno ¿cómo tú te sientes que la sobrina de Captain America o sea la sobrina de Captain America la sobrina de la fundadora de chill cabrón de chill ¿cómo tú te sientes este era un paz de destrucción ah no te iba a preguntar que haya besado a su tío ah cabrón ¿cómo tú te sientes que haya besado a su tío y yo? esas son las partes en donde tú sabes ellos no se nota que ellos saben para dónde iba pero no estaba todo planeado ¿pero tú crees que es la misma línea? ¿o que esa línea o sea llegó al pasado y se rompió de ahí la línea lo que hemos visto en What If es que una decisión una sola decisión remueve o sea como que tira otra línea cuando tú ves las escenas con Peggy Carter vieja que ella le dice que se casó como que tuvo una vida feliz yo entiendo que ella está hablando de Steve ¿tú crees que está hablando de Steve? yo siempre he pensado que ella está hablando de Steve obviamente retroactivamente porque sabemos que él fue él volvió al pasado y fue feliz tuvo una vida normal no hubo un Captain America durante esos 90 años porque él se retiró él decidió tener una vida civil que es el final que realmente él merece el personaje como tal y cuando él regresa no es que regresa es que se mantuvo vivo durante todo ese tiempo y pues él ya sabía lo que iba a pasar básicamente él estaba él era Captain America post-endgame él sabía exactamente dónde él iba a encontrar a Falcon él sabía exactamente lo que iba a pasar hasta que él se hasta que se fue al pasado a entregar las piedras mientras estaba pasando Infinity War Captain America estaba viejo en algún lado diciendo ay yo me recuerdo de esa pelea tranquilo bien no voy a hacer nada no voy a hacer nada si él sabe lo que iba a pasar yo entiendo que él sabía eso para mí el Captain es una enferma no Peggy Sharon entonces no es enferma según se ve eso a su tío a su tío yo sé que es hasta América pero sabes es still weird o sea que Natasha lo haya hecho no es nada que Natasha es Natasha no hay vínculo no son familias son nada o sea entenderíamos que Sharon tiene sangre de Capitán América porque lógicamente así a menos que sea si es sobrina por parte de Carter pues no necesariamente o sea si Carter tiene algún hermano o hermana y es sobrina de ella pues de esa parte que me imagino que es lo que pasa es tío sigue siendo tu tío tío político that's true that's true wow I know weird wow cosa weird no pero realmente yo siento yo siento que la sé yo siento que uno esto o puede tocar un poco lo que sería Armor Wars porque lógicamente es lo terrenal es la parte de gobierno y también siento que porque hasta ahora esta yo creo que los únicos post-critic a mí llamamos dos series nada más pero esto estos son dos post-critic scenes que no hemos visto todavía en el futuro o sea no hemos visto hacia dónde nos va a llevar sabemos que con Wacker eso que vemos el final es porque ya va a crear el grupo los Thunderbolts por cierto no terminaron de grabar esta semana estamos grabando esto en julio 1 esto lo grabamos back to back estos podcasts uno lo hicimos en vivo y este lo hicimos pregrabado pero esta semana salió el anuncio de que Thunderbolts terminó su filmación David Harper lo poste en sus redes yo esto es como todo yo no hubiera esperado que esta película hubiera salido hasta que hasta que esta película no salga en el cine yo todavía no creo que va a salir así que yo no sé yo siento que es la que va porque claramente yo siento que el MCU va a tocar el tema político nuevamente para o sea para dejar esa base con estos personajes más políticos lógicamente con la nueva de Capitán América que llamaba Red Hulk lógicamente vemos a The Leader nuevamente entonces yo siento que la idea va a ser el gobierno el gobierno va a querer atacar a lo que Atilán y que digan lo que como sea donde viven los los del agua Atlantis Atlantis se llama Atlantis igual pues donde viven Amor y va y va a atacar a Wakanda y va a atacar a New Asgard yo siento que o sea la parte terrenal va a ser esta el gobierno ahora se va a querer meter particularmente con ello como vimos en o sea mezclando The Marvel y mezclando Secret Invasion sabemos que el presidente de Estados Unidos dedicó a la guerra a los Skrulls en Secret Invasion y sabemos que en The Marvel New Asgard tiene a los Skrulls viviendo allí o sea yo siento que la parte de la tierra o sea la parte del ground nos vamos a ir por ahí nos vamos a ir por el gobierno versus estos superpoderes en la tierra por decirlo así yo entiendo que la escena de Sharon tiene que entrar por ahí o sea Sharon como The Power Broker siento que puede ser como que el el tip of the scale porque ella le va a pagar a quien le pague o sea ella le va a dar las armas a quien le pague eso no sé siento que esto puede ser como la yo lo que siento estoy de acuerdo contigo pero siento que no se planeó lo suficientemente bien hacer esto en el sentido de que WandaVision funciona bastante bien porque entre WandaVision y Doctor Strange no pasó tanto tiempo pasaron varios años pero no pasó tanto tiempo so la gente estaba fresca de WandaVision ta 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 Doctor Strange entre todo lo que ha pasado después de Falcon and the Winter Soldier estamos en el 2024 ya han pasado 3 años y todavía no hemos visto las consecuencias y yo sé que es que también sale en Black Widow y también sale en Black Widow y que estaban montando el equipo como tal pero esto no es primera fase en donde literalmente tú esperaste 4 años o sea 2008 al 2012 que fue que salió Iron Man a Avengers pasaron 4 años 8, 9, 10 11, 12 5 años pero era la primera fase se le permitía yo siento que empezaron a meter tantas y tantas cosas entre los Eternals Shang-Chi elementos que todavía no hemos visto ningún tipo de resolución no sabemos si van a tener algún tipo de importancia si estamos viendo un poco de eso con Thunderbolt vamos a tener como que este primer cierre después de Doctor Strange que Doctor Strange fue como el cierre de Wanda si es que Wanda está muerta yo no sé tú pero yo no vi ningún cuerpo igual con con Hela yo no vi ningún cuerpo lo más seguro está está viva lo más seguro está viva yo hasta que no ve el cuerpo o sea yo vi a Thanos desvanecer que técnicamente no está muerto pero yo vi a Thanos desvanecer o sea yo puedo decir que yo vi a Thanos desvanecer yo no puedo decir lo mismo de de otros personajes so por lo menos teniendo en ¿verdad? en contexto que este es el segundo proyecto de la cuarta fase del MCU y tras verlo en su totalidad para mí teniendo en cuenta que la segunda mitad de esta serie es ligeramente mejor que la primera mitad o al menos tienen momentos más emotivos incluyendo este momento cuando Sam lleva a a Isaías ¿verdad? al museo de Castanamérica y le dedican una sección igual nuevamente me hubiera gustado ver un poco más de esta sección más allá de la estatua y ¿verdad? y de la placa que tiene y se ven fotos atrás que tú ¿verdad? puedes identificar como que ¿verdad? y soldados negros y eso me hubiera sigo pensando que ahí hay una historia más profunda que se puede trabajar cuando cerramos Falcon and the Winter Soldier no es una serie con todos sus defectos y que no te puedo decir que me gusta pero no me arrepiento de revisitarla y terminar lo que cuando salió en el 2021 no hice en el episodio 3 esta vez la vida entera y aunque sigo pensando que no justifica su existencia porque cuando veamos la película de Captain America básicamente es como puedo brincarla y de endgame directo a esta al menos hay un intento de decir algo y en momentos es efectiva y al menos trata al menos trata sí que hay episodios en donde el CGI es notable sí que hay fanservice que se sienten innecesarios como el decimos sí que hay sus cositas pero también hay sus cosas buenas las pelas de acción sin contar la de episodio 3 están muy bien logradas el valor de producción hay muchas cosas buenas de esta serie que aunque estoy viendo fallas dentro del MCU que como te había mencionado no había visto antes o de maneras tan evidentes cuando se hace la pregunta si el MCU está muerto yo no te puedo decir que tras ver Falcon de Winter Soldier está muerto sí te puedo decir estoy notando cosas que antes no había notado pero no es pero no es aquí quizás aquí vemos caíces pero hay más decisiones y al final del día esto no va a ser solamente un proyecto el que va a definir si está muerto o no sino muchas decisiones pero ahora mismo yo te digo no está muerto ¿qué tú piensas? Haciendo eco de tus palabras no está muerto sí se siente que ya está teniendo un fallo renal eso es posible ya el corazón no está pompeando como se debe poquito ya el cardiólogo te dijo tienes que cuidarte estamos en ese momento hay como unas fallas que si se siguen repitiendo pueden llevar a la decadencia ¿verdad? a lo que sería la muerte total pero no al momento no o sea con esta serie no es la mejor no es lo mejor que tiene Marvel por decirlo así pero no entendería tampoco pienso que es lo peor que ha hecho Marvel tampoco hay películas que son peores hay series que son peores hasta el momento no está muerto que es lo próximo que nos toca lo próximo pues lo próximo es una pausa que nos vamos a tomar particularmente en el orden porque el fin de semana el 25 y 26 sale Deadpool así que el próximo episodio el lunes 29 vamos a estar hablando de Deadpool and Wolverine eso es el MCU está vivo con eso nos vamos así que si quieres hablar de Marvel y del MCU y discutir si este universo está muerto lo puedes hacer con nosotros cada semana un lunes y un lunes no en The MCU es The Podcast y vamos a estar hablando en el próximo episodio como dijo Angelo de Deadpool and Wolverine va a ser una conversación un poco más casual no vamos a estar hablando de data porque no la vamos a tener al momento eventualmente cuando lleguemos en la línea del tiempo hablaremos de los números y también de si el lunes está muerto después de ver Deadpool and Wolverine que pasaría si Deadpool and Wolverine es una película mala eso está fuerte una película sin contexto sin o sea sin alma muy bonita pero sin nada mucho easter egg mucho guiño el fanático mucho fanservice pero no nada estaría fuerte estaría fuerte nos enteramos del próximo episodio el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!